Los replicantes son humanos biomodificados, diseñados por la Corporación Tyrell para su uso fuera de la Tierra. Su fuerza superior los hizo ideales para la labor esclava. Tras una serie de rebeliones violentas, su manufactura se volvió prohibida y la Corporación Tyrell se fue a bancarrota. El colapso de ecosistemas a mediados del 2020 llevó al ascenso del industrialista Nyender Wallace, cuyo dominio de la síntesis agrícola evitó la hambruna. Wallace adquirió los restos de la Corporación Tyrell y creó una nueva línea de replicantes que obedecían. Muchos replicantes del modelo anterior, Nexus 8S, con vida útil de final abierto sobrevivieron. Fueron cazados y retirados. Los que cazan todavía responden al nombre de Blade Runner. Con estas palabras comienza una de las mejores películas de ciencia ficción de este siglo. Con una visual que debo decir que es impresionante, no por nada ganó los premios Oscars a mejores efectos visuales y mejor fotografía. Por fin una secuela que está bien hecha. Quédate hasta el final del video porque después de hacer el relato del film vamos a dejarte algunas reflexiones que la verdad que dan para pensar una semana entera. Empecemos. Nos situamos en la versión post apocalíptica de California en el año 2049 de la mano del detective KD6 3.7. Le vamos a decir K, oficial, Joe o también el protagonista. En fin, este llega a una casa en el medio de la nada, ahí adentro no hay nadie. El dueño de la casa entra y se encuentra con el policía. Le dice que es un agricultor. Lo fue a buscar para retirarlo debido a que es un replicante de los antiguos. Y atención con la siguiente frase, va a ser muy importante en la trama. Lo mata y luego, afuera, ve una flor, algo casi imposible en las condiciones actuales del planeta. Debajo de la flor, el escáner le muestra que había enterrado una caja. Va a la estación de policía a dejar las evidencias y a hacer un test sobre su estado basal y luego se va a su casa. Se pega el brazo con pegamento mientras habla con su pareja. Se hace la comida y ella le dice que está aprendiendo una nueva receta. ¡Epa! Su pareja es un holograma. Él tiene un regalo muy importante para ella, un emanador. Básicamente un aparato que le permite a ella no depender de una máquina que estaba en la casa para ser proyectada y poder moverse por donde quiera. Lo primero que hace es irse a la terraza, es la primera vez que ella sale de la casa. Pero en un momento lindo entre los dos, se queda congelada porque él recibe un mensaje de su jefa. Resulta que adentro de la caja encontraron un esqueleto de hace unos 30 años, de una mujer que murió dando a luz. Increíblemente ella era una replicante, la primera de estos humanos creados con tecnología que dio a luz en toda la historia. La jefa le pide que encuentre y mate al hijo de la replicante. Él se pone en campaña de encontrar a este ser único. Se va a la compañía Tyrell a ver si encuentra algo en los registros, pero nada. A Louv, asistente del mismo Wallace, le llama la atención que un oficial esté buscando en los registros por un replicante tan antiguo. Le muestra algunos registros relacionados con esta replicante muerta, casualmente el interrogatorio que tuvo el oficial Deckard con ella en la primera entrega de Blade Runner, la de 1982, dirigida por Ridley Scott. El oficial lo va a entrevistar al ex-detective Gaff, un amigo de Deckard que le gustaba ser origami. Y le dice que este se retiró hacía mucho tiempo y que no tenía mucha más información. Por otro lado, Louv va con Wallace porque tenían un nuevo modelo de replicante para ver. Acá queda demostrado que lo único que quería el dueño de la compañía era crear un modelo que pueda reproducirse. Por eso ni bien supo que su creación no tenía esta cualidad, lo mató. El protagonista se acerca a la casa donde encontró la caja para tratar de encontrar algo que lo acerque a esta persona y una fecha de nacimiento grabada en un árbol le trajo un recuerdo de su infancia. Se asusta porque empieza a rondar en su cabeza la idea de que él es el niño que nació de esa replicante. Luego prende fuego todo y se va. En la morgue de la policía, Louv mata a uno de los científicos para poder llevarse los huesos de quien sería la única replicante que dio a luz. Coco está muerta. Las huesas están muertas. La idea de que él era un replicante diferente poco a poco empieza a crecer. De hecho, su jefa le dice que a veces se le olvida que él es uno de ellos. Ahí él le cuenta la historia de su caballo de madera, supuestamente un recuerdo que fue implantado y no fue real. Cuando era pequeño, unos niños que vivían con él en el orfanato querían quitarle un caballo de madera que tenía, pero no pudieron porque lo escondió. Casualmente este juguete tenía tallada la misma fecha que había visto en el árbol. 6, 10, 21. Coincidence. Revisando los datos se encuentra que un niño y una niña nacidos el 6 de octubre de 2021 tienen el mismo código genético, algo que lógicamente no puede ser. Pero sí teniendo en cuenta que uno fue clonado. Sigue investigando y nota que la nena murió y el niño fue criado en un orfanato, lugar al que se dirige. Los suburbios de un mundo post apocalíptico no parecen ser nada lindos. La gente que vive ahí tira al auto volador del oficial y este queda inconsciente. Como si tuviese un dios de la guerra mirándolo de cerca, cuando estas personas intentaban asaltarlo o andás a ver cuáles eran sus intenciones, empiezan a caer misiles del cielo. Es Lou, quien está siguiendo cada uno de los pasos del oficial porque sabe que está buscando al hijo de la replicante. Llega a la dirección pero parece ser que se transformó de orfanato en una especie de desarmadero donde los niños son empleados en condiciones horribles. En los registros de ese lugar no hay nada debido a que alguien rompió todo lo que se había anotado ese año. Pero lo importante acá fue que el oficial encontró el lugar donde atesoraba el recuerdo de su caballo de madera. Fue hasta ahí y adivinen qué. Así es, ahí estaba su caballo. Para esta altura a él ya no le quedan dudas de que es la única persona que nació de una replicante. Y ahí ella le da un nuevo nombre, uno justamente de persona. La única duda que Joe tiene es saber si sus recuerdos fueron implantados o reales. Por eso fue con la doctora Anna Stelling, la mejor creadora de recuerdos del mundo, a develar este misterio. Ella vive aislada porque si tiene contacto con el mundo exterior, supuestamente se enferma. Y con respecto a su profesión, en un mundo de replicantes es necesario implantarles recuerdos no para que tengan un buen futuro, porque la verdad es que hacen trabajos horribles, pero sí para que tengan recuerdos agradables y estén un poco más contentos. Recuerdos que nunca sucedieron, claro, pero implantados por la compañía cuando fueron creados. Él necesita saber si lo que recuerda sucedió, entonces ella lo ayuda. Hasta ahora la reacción más real que vimos del protagonista. Y esta se da porque, ¿qué es lo que sucede si él es hijo de un replicante de primera generación? Debe morir. Y no solo porque él sería parte de esos replicantes que justamente extermina, sino también porque el mundo no estaría preparado para saber que los replicantes pueden tener hijos. Tal como habló con su jefa algunos días antes. La policía lo va a buscar porque no estaba donde debería y él está desencajado. Desaprueba la prueba de su estado basal que le toman cada vez que entra al edificio de la policía. Le dice que ya hizo el trabajo. Ella le agradece porque evitó que una bomba estallara. Como sabe que la gente de Wallace está detrás de todo esto, le dice que lo va a ayudar a salir de la ciudad porque lo van a estar buscando. En su casa, su pareja contrata a una chica para fusionarse con ella y tener relaciones físicas con él. Al otro día, la chica que fue contratada esconde un rastreador en la campera del oficial y se va. Él toma todas sus cosas, incluida a su novia, a quien pone en el dispositivo portátil que había comprado antes. Lleva el caballo de madera a que un tipo lo investigue para saber de dónde es. Como está compuesto de tritio, un elemento mega radiactivo, se sabe de dónde vino. Luke va a la casa del oficial pero ya no está ahí. Entonces va a la policía y se termina encontrando con la jefa, a quien mata por no haberle dado nada de información. Luego de matarla, logra dar con la ubicación del oficial, quien para ese momento está entrando al edificio donde vive el exoficial Decker, ubicado en Las Vegas. Señoras y señores, el encuentro más esperado, aparentemente padre e hijo. Lógicamente Decker no sabe nada de esto, por eso al pensar que era un policía que lo iba a arrestar, le dispara y lo persigue por todos lados. Lo que no entiendo es por qué, teniendo millones de botellas de whisky, como él dijo, toman Black Label y no Blue Label, el que toma el coco vacile. Uno se toma y el otro se saborea. ¿Cuál fue su nombre? La madre de tu hijo. ¿Vos dos vivís aquí juntos? Tienes muchas preguntas. ¿Cuál es su nombre? Rachel. Le confiesa que no conoció a su hijo porque lógicamente estaba en peligro. Le dieron cómo escrapar los registros. Le dieron cómo escrapar sus tracos. Todos tenían una parte, el mío tenía que ir. No quería que nuestro hijo encontrara, tomara una parte, disecara. Pero antes que puedan adentrarse un poco más en estos temas, llegan los de Wallace a buscar a Deckard, porque claro, él fue quien tuvo el hijo con la replicante. Lo que no saben es que el que está tirado ahí probablemente sea el hijo de Deckard. Maldad en estado puro. Básicamente hizo desaparecer a la novia al protagonista para siempre. Debido al rastreador que le habían puesto en la campera, a Kay lo rescatan bastante roto, esta chica con un grupo organizado de replicantes de la vieja generación. Ella le pide que se una a su ejército porque morir por una buena causa es lo más humano que pueden hacer. Le pide que mate a Deckard, el padre del primer bebé replicante, porque este iba a delatar a todo este grupo con Wallace. Tremendo el golpe que recibe acá el protagonista. Él no era el hijo de Rachel y Deckard, sino la chica que crea los recuerdos. Y fue por esto que ella se emociona cuando ve lo que él le mostró, porque justamente eran recuerdos propios. Tengo que confesar que esto me pareció un poco raro. Pensemos que ella estaba muy expuesta porque era la mejor creadora de recuerdos de todo el planeta, supuestamente. Y a su vez era la persona más buscada del mundo. Wallace, una de las corporaciones más grandes del planeta, buscaba incansablemente a el hijo o la hija de la replicante. Me pareció raro que no la haya encontrado antes, pero bueno, la dejamos pasar. Por otro lado tenemos a Deckard con Wallace. Deckard no quiere decir nada, pero Wallace lo quiere convencer con todo lo que tiene. Incluso creó una copia exacta de Rachel, pero él se niega. Cuando estaban en camino a las colonias aparece Kay a rescatarlo y en una batalla más que épica termina matando a Loub y salvando a Deckard. Finalmente él lo lleva a donde se encontraba su hija, la creadora de recuerdos. Y tengo que confesar que esto también me pareció un poco raro, porque si bien Loub había muerto, que era la encargada de encontrarla, la compañía Wallace seguía al acecho y ellos estaban demasiado tranquilos. Pero bueno, se la dejamos pasar otra vez. Kay representa al ciudadano promedio en los tiempos actuales. Es alguien con un vacío existencial tremendo que en medio de esa crisis busca un sentido. Quizás llevado justamente un poquito al futuro porque la película más que ciencia ficción es un oráculo, sacando obviamente el tema de los humanos biomodificados. Bueno, en realidad no tanto. Pensemos que es ingeniería genética, algo que se estudia hace tiempo y se está estudiando muchísimo. ¿Y quién te dice que en un futuro no logren clonar a los humanos para hacerlos mega fuertes y esclavizarlos? Y también llevado al extremo porque Kay era tremendamente marginado. Por un lado, lo discriminaban los humanos por no ser uno. A esto lo vemos cuando lo insulta un policía la primera vez que llega a la estación o por las palabras que estaban grabadas en su puerta cuando ingresa a su departamento. Y por otro, también lo discriminaban los replicantes pero de las versiones anteriores, debido a que él era un exterminador de su propia especie, por así decirlo. Blade Runner 2049 plantea un mundo distópico, arruinado por la contaminación, donde un día dijo, basta, ya no puedo más. Y se produjo algo que ellos llamaron el gran apagón, donde de un día para el otro se borraron todos los datos de todas las bases de datos y al parecer también este mundo quedó inhabitable. Los seres humanos divididos más que nunca, recluidos en su soledad al máximo, empareja con hologramas artificiales que son todo lo que deseamos, como se repite varias veces, programados para no tener conflictos sino para ser perfectos. Dentro de esa perfección está lo absurdo, dentro de esa simplificación al máximo, de esa tecnología llevada hacia el camino incorrecto está el desbalance. Porque si vivimos evitando el dolor, nunca vamos a conocer lo que es la verdadera satisfacción. Vamos a estar atrapados en una especie de bucle de estímulos apagados, consumidos. En la película los humanos viven con más tecnología y más desarrollo, con unos autos voladores tremendos, con unos edificios impresionantes, pero con mucha menos vida, con mucha menos alegría que en tiempos pasados. Kay es un anónimo, es alguien que pasa desapercibido o peor que eso, es marginado. Pero la película nos amaga todo el tiempo con que este personaje es especial y eso traza un paralelismo con nosotros si nos ponemos un poco hemos y pesimistas. Nos creemos que somos especiales, que somos únicos, que vamos a cambiar el mundo, pero en realidad somos como Kay, a quien la ilusión se le cae de golpe, como un balde de agua congelada se entera de la realidad. Que él no es el elegido, que él no se crió con amor, que él nació siendo adulto y sus recuerdos fueron implantados. Pero detrás de este mensaje pesimista hay uno un poco más implícito que no podemos dejar pasar. En el momento que Kay está viendo al holograma gigante en el fragmento que acabamos de poner, yo creo que se da cuenta de quién es y del rol que cumple en la sociedad. Se da cuenta que está en un mundo destruido, de que es un anónimo y de todas las cosas que mencionamos, pero también en su mente repite lo siguiente Esto a mí me remonta a que cada uno, a pesar de ser insignificante para el mundo y para el universo en general, a pesar de saber que vamos a desaparecer y que en mil años nadie nos va a recordar y quizá los humanos no existan más, tenemos que encontrar algo que hacer, algo que nos llene. Morir por una buena causa, entre comillas. Y la genialidad de esta escena es que la frase de morir por una buena causa es lo más humano que podemos hacer la repite en su mente enfrente del cartel que dice todo lo que quieres oír, señalando un contraste perfecto. Kay no quería oír que no era especial. A pesar de que se enfureció cuando sintió que había nacido una replicante, en el fondo esa idea lo había entusiasmado y por eso se desilusionó de semejante manera cuando supo la verdad. Eso no era lo que él quería escuchar, tampoco quería volver a tener la vida cómoda y apagada que tenía. Quería encontrar una buena causa para morir con ella, para quizás, por primera vez, tener vida. Si este video te gustó, dejanos tu like, tus comentarios y por qué no una buena suscripción. Te toma 5 segundos, sí, 5 segundos y es gratis. Y si no nos querés hacer caso, escuchalo a Wallace, que tiene algo para decirte. ¿Crees que no tengo nada que ofrecer pero dolor? Hasta la próxima.